Muy buenas gente, vamos a ver Capricornio para el día de hoy, 31 de enero. Bueno, y nos indica, mira, es un día de recompensas, puede ser promociones en el trabajo, beneficios en un negocio, ascensos, todo este tipo de cosas están indicadas en el día de hoy. Puede ser también en el terreno amoroso, que por fin se recompense tus intenciones, que por fin acceda a esa persona que te gusta tanto a estar contigo. Un día interesante de recompensas, de reconocimiento. Entonces, bueno, bueno, analiza bien tus movimientos, pero están encaminados al éxito, ya sea tema laboral como tema personal. O sea que un día, para felicitarse de por fin conseguir lo que hace tiempo que buscabas. O sea que, estupendo, de verdad.